Yo soy Jenny y hoy les traigo un nuevo video y en este video se va a tratar de... Ok, voy a estar reaccionando a mis videos Vamos a... Oh my god, mi voz Oh, ¿por qué dije? Dije, hoy es el cumpleaños de mi mejor amiga marica Y mi otro mejor amiga porque es... Yo... Porque era del día antes, o sea, el 13 y el 14 de cumpleaños, ¿no? Ok, todavía tengo esos dibujos Todavía los tengo Pero... Yo es que la libreta yo no la tengo Solamente quité los... Ah, no, arranqué las hojas Que están yo, que están allá O sea, no están ni... No están ni tan, like... Bonitos, no sé Te estoy enseñando Tu muñeca Porque yo me acuerdo que primero empecé a enseñar así mis dibujos I know Oh, la otra... Oh El pelo Oh, esto fue un dibujo que dice a ciegas Y así es como salió I know Hmm Oh, también le hice... Y ella también le hice así, el otro dibujo Ok Y a mí me gusta mucho dibujarles el pelo Y se repite la canción, ¿ah no? O sea, los dibujaba así con uniformes I know Mira en los outfits, pero no era tan buena dibujando así los outfits, así la ropa O sea, ese es mi primo Y lo dibujé Complex Jose Ok Alright, ya está Y esos son los... Los... Las libretas About me Ten facts about me Vamos a ver esta A ver si me escucho Oh my god El intro So, like... ¿No se acuerdan de esa intro? O no sé Las personas que dice Que estuvieron... Yo hice esa intro Yo sola O sea... Oh no, yo hice esa intro ¿Yo qué? Solamente la hice, pero viendo así tutoriales Ay, yo ponía la miniatura así porque como... Ay Oh my gosh Ay, no Me veo muy rara I mean... Todavía, ¿verdad? No, no, pero... Me veía... No sé, me veía... Es que... Es que estaba chiquita, pero... Todavía... Tenía... I know Tenía... Doce años Ya, tenía doce años Este... Oh, sí Oh, este es en julio del dos mil... Ok, 2007 O sea... Facts about... So, these facts are... About me Pues sí Cosas sobre mí Because I did a... A past video... It's... About... About... Oh my goodness ¿Por qué le...? Oh, y me quedé así Vamos a empezar... Vamos a ver... A ver qué... Me acuerdo... Oh, y sí... Wait... Yo creo que me acuerdo que... Que estaba sentada en... En una patineta... Yo creo... No sé si es... Que es... Act number one Cosas sobre... La primera... Cosas sobre a mí We'll be talking... I don't like pineapple No me gusta la piña No me gusta la piña Y... Todavía no me gusta la piña No me gusta No me gusta Y luego... ¿Por qué hice así? Act number two Oh... My birthday is... September 12 September... Wow... Mi compliance is September 12 Ok... Sí... I will be turning... Thirteen... Oh... I will be turning... Oh... I will be turning... I will be turning... I will be turning... Three... Like Jenny Day... Well... I mean... My name... Has one egg... So... Mi nombre tiene una egg... Esa ya no la tengo... Esa la tiré... Esa... Tampoco la tengo todavía... Esa tampoco... Ay no... Los name tags... Que usamos en la escuela... Entonces... Cómo me quedo... Es que... También no lo podía cortar... Porque... O sea... You know... Made with Video Show... O sea... No... No... No podía cortar... Así en de... Así como... No... No... Oh my God... Cuatro... Cuatro... I like to go to school... Me gustaría ir a la escuela... No... Tenga... No... No... Oh my God... Y las caras que hago... O sea... I don't have those... Oh my God... What the... Una colada... Oh my God... ¿De dónde... Me colgaron... No... Ok... Porque... No tengo... Hermano... No tengo... Ok... Oh... Oh... Los dedos... But... Don't worry... Don't worry... No se preocupe... O sea... De los dedos... Que los tengo así chicos... Me gusta ver YouTube... Ocho... Ocho... Los dibujos... Me gusta dibujar y escribir... Toca... No se preocupe... 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 Ok... Mi color favorito es rosa... A lo mejor sí... Pero también azul... También más... De repente cambio... Subscribe... Like... Me tardo mucho... I know... Share... If you want... So... Yeah... Do you like my video... My... What? Bye! Oh my god... Mi outro... Está bonito... Más o menos... Pero... Es que está... Es que... De... De... ¿Qué hago antes de grabar? Ok... Mi intro... Wow... O sea... ¿Qué hago antes y después de grabar? ¿Qué hago antes y después de grabar? Y aquí está la miniatura... Oh my god... Mi cara... ¿Por qué siempre hago caras? O sea... Mis frenos... ¿Qué hago? ¿Por qué hago? No sé por qué... ¿Qué hago antes y después de grabar? Ok... Oh... Ok... Yo primero... Oh... No... Wait... Yo creo que... Oh... Ya no tengo esos lentes, ¿verdad? Oh... 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 There you go... Oh my god... Licenciada... Yo todavía los tengo... Yo todavía tengo esos lentes, mira... Tengo... ¿Qué hago antes? Quedan igual 174 personas No entiendo porque tiene 8 dislikes Porque Oh yeah Oh Suzy Yeah Es que yo tengo las mismas cosas Tengo las Tengo el mismo Tengo el mismo Mueble rosa que No cambio Yo casi no estoy en el cuarto Yo se me hace como la sala Yo pegué esas fotos Para el video yo creo No, a ver Qué rara yo A mi entonces es rara Pero Wow Que pisé Ouch Y luego Saco mi teléfono Que esté cargado o no Ouch Yo empiezo a grabar Yo empiezo a grabar Yo empiezo a grabar Y una vez que no lo pongo Y una vez que no lo pongo Dependiendo que voy a grabar Allá A la tarde Y otro Empiezo a grabar Ok Sí Y luego Y luego Después Que hago después Yo hice un video Yo hice un video Así igual Así que hago Antes así de grabar Pero Ok ya me salgo Voy a ver la de ideas Para YouTube A ver un momento No sé No Actually Yo creo que a lo mejor Voy a ver El sketch Que hice Mentiras que todos decimos No sé si Esta ya la reaccioné A ver un momento Alright Yo creo que no he reaccionado A esto Vamos a ver Sketch Yo antes a mí me gustaba Mucho hacer sketch Yo creo que A lo mejor Todavía Puede ser Pero No sé Mentiras que todos decimos Oh my god Oh O sea A ver Voy a dejar Su canal En la descripción Y así que No se Una colaboración Pero no creo que La tarea Esa era Yo no sé por qué Le hice así la voz Ya estoy en camino Oh my god ¿Qué? Oh me estoy en camino 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 Sí Oh me estoy en camino Sí Oh de hecho De hecho ya Ya estoy en camino Sí Oh Ya voy en la calle 53 Perdón que Hacer con mucho La cámara A mi A mi cara Sí Sí Oh my god Me voy a dormir temprano Yo ahora me voy a dormir muy temprano Yo, ok, 9pm, ajá, 11, 12 y todo se ve amanezano Yo hubiera grabado eso, pero en la noche ¿Por qué llegaste tarde? Ok, algo estaba tapando y no quería que se diera Esa cosa ya no me queda Pero si tú no tienes hermanas Gracias Estoy súper ocupada Oh, las ligas Ok, es que se me ven las ligas Estoy viendo aquí mi cuarto de antes que estaba más chiquito ¿Se ven? ¿O se ven? No, no puedo ir, perdón Estoy muy ocupada Sí, de la mañana ¿Me puedes dar dinero? Oh, no, perdón, estoy pobre, estoy muy pobre, perdón Oh, dinero ¡Eh, yo todavía tengo eso! Oh, my God Está rica, yo todavía tengo Yo no tiro nada ¿Te dolió? No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Me escuchaste? ¿No estoy bien? ¿Qué tocas de la voz que yo había? My Skechers ¡Ay, esa por en mi lado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué horror! ¡Scríbete! ¡Y dale like! ¡Adiós! ¡Qué raraño! ¡Oh, Dios! ¿Y tú? ¿Sabes qué? Con razón Ok, ya eso es todo por este video No había visto los videos Ya tenía tiempo de no ver esos videos Era como si trataba de ser chistosa Y no Que me ponía cosas, no sé Era raro Yo creo que todavía soy así pero no tan Ay no Qué exagerado Ay no Y luego los ángulos en donde grababa Grababa así De los ángulos así Yo creo que porque no quería como mostrar de más Y yo creo que pues por eso Porque como Y eso es todo por este video Ay no, Jenny de antes Qué vergüenza Pues los veo en un próximo video Y eso es todo Luego la forma en cómo cercaba a la cámara O sea a mi cara O sea a mi cara Traumante Ay no sé Ok Y pues ya Los veo en un próximo video Bye 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 Cuídense mucho Bye 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 ¡Gracias!